En Guatemala habrá segunda vuelta presidencial, el comediante Jimmy Morales con el 24,04 de los votos va a la cabeza en el recuento para la presidencia en los comicios generales celebrados el domingo. El segundo puesto se lo disputan entre Manuel Valdizón del partido Libertad Democrática Renovada y la ex primera dama Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. En un país que aún vive bajo los efectos de la crisis que llevó a la justicia al anterior jefe de Estado, Otto Pérez Molina, Morales y su discurso antipolítico se beneficiaron de los aires de cambio y de una participación cercana al 80%. Se espera que a las 12 del mediodía, hora local, el Tribunal Electoral ofrezca una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados oficiales. Un comediante, teólogo y economista es el virtual ganador de las elecciones presidenciales de Guatemala, Jimmy Morales de 46 años, candidato del opositor Frente de Convergencia Nacional, que con el 97,20% de las mesas escrutadas obtuvo el 24,04%. De los 7,5 millones de guatemaltecos que depositaron su voto, 1,155,000 sufragó por Morales. Me siento contento y comprometido. Esperábamos que esto sucediera, la probabilidad era baja, pero nunca perdimos la fe, luchamos con fuerza y hoy estamos acá. El ascenso inesperado de este candidato, un actor famoso que produce sus propias series y películas junto a su hermano, es calificado por expertos como una tragedia, pues no creen que el humorista tenga la capacidad para sacar adelante al país. Otros señalan que el voto de los guatemaltecos fue un castigo ante la indignación que los invade por el reciente escándalo de corrupción que derrumbó al gobierno del expresidente Otto Pérez Molina y además lo llevó tras las rejas. Por ahora, el candidato del Frente de Convergencia Nacional y su equipo celebran su victoria, pero se espera un segundo round. Los aspirantes a la presidencia de Guatemala, Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza y Manuel Valdizón de Libertad Democrática Renovada Líder, se disputan el boleto para pasar a la segunda vuelta electoral que se desarrollará el próximo 25 de octubre. La diferencia de votos entre ambos candidatos es mínima, pues Torres cuenta con un 19,58% y Valdizón con un 19,48%. Según el Tribunal Supremo Electoral, los comicios se convirtieron en históricos por la amplia participación casi del 80% de los más de 7,5 millones de guatemaltecos llamados a las urnas, que acudieron a ejercer su derecho al voto. Establecemos contacto en vivo a esta hora desde nuestros estudios en Washington, D.C. con Julio Ligorria, él es el embajador de Guatemala en los Estados Unidos. Embajador Ligorria, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Jason, muy buenas tardes, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en NT24. ¿Cómo lee usted estos resultados de la jornada de ayer? Ya con un gran porcentaje escrutado se puede saber que el actor y comediante Jimmy Morales será el candidato presidencial para la segunda vuelta. Aún no se conoce quién es el segundo, hay un conteo muy reñido voto a voto allí. Pero además de esto, se conoce que se venció el abstencionismo. La gente salió masivamente, al contrario de lo que se pensaba, a sufragar. ¿Cuál es su lectura? Bueno, mi lectura es una lectura muy positiva de lo que ha sucedido en Guatemala. No solamente en estas elecciones, Jason, sino a lo largo de las últimas 19 semanas, donde ha habido movilizaciones de decenas de miles de guatemaltecos preocupados por el destino de la nación, protestando contra la corrupción y pidiendo mayor transparencia. Yo te diría que en Guatemala el fenómeno que se ha sucedido en estas 19 semanas y en estas elecciones, nos dice algo. Guatemala dejó de ser un país de habitantes para pasar a ser un país de ciudadanos. Desde 1985, 30 años tiene nuestra democracia, habíamos tenido una participación en aquel año 85 de 69%. Había decaído al 52, al 54, en el 2007 llegó a tener al 60%, pero ahora estamos en el 70 y se habla de hasta un 72% de participación, con un padrón electoral superior a los 7 millones de ciudadanos. Ese es un mensaje muy claro que está enviando la población. Independientemente de su elección positiva en favor de un candidato o negativa en contra de otro, lo importante fue el nivel de participación y el mensaje que los guatemaltecos le están enviando a todas las élites del país, la élite académica, política, a los líderes empresariales. Guatemala cambió el 16 de abril, Guatemala cambió, sigue cambiando este 6 de septiembre, y bueno, tenemos una cita para una segunda vuelta en el mes de octubre. Ahora, embajador, estamos hablando de los tres principales candidatos, porque bien, todavía no está muy claro con quién va a ir el señor Morales a la segunda vuelta, estamos hablando de tres candidatos antagónicos, completamente diferentes, pero que también los tres de distintas formas han sido cuestionados. Estamos hablando de Morales, un personaje, un cómico con falta de experiencia política, que llega de la nada a liderar ahorita la intención de voto en Guatemala. Tenemos también a la ex primera dama Sandra Torres, que también es atreta que hizo del intento de divorciarse de su marido, el expresidente Colón, para poder llegar a la presidencia. Y también tenemos al empresario, a Valdizón, pues también que tiene algún tipo de cuestionamientos con su fórmula vicepresidencial. Estamos hablando de tres personas que sin duda comparten quizás un historial devorado por las sombras. ¿Cuál es el futuro que le queda a Guatemala? ¿Es esto realmente lo que necesitaba Guatemala para salir de la crisis institucional en la que está asumida en la actualidad? Yo creo que los mecanismos a través de los cuales el pueblo de Guatemala ha logrado ir llevando este proceso han sido todos unos mecanismos legales y absolutamente constitucionales. En ningún momento el pueblo de Guatemala ha elegido rutas cortas para mejorar lo que queremos mejorar, para transformar no solamente la conducta de la sociedad, sino también la conducta de nuestros políticos. Pero este no es un proceso que lo vamos a lograr de la noche al día o al día a la noche. Es un proceso que va a tardar muchísimos años. Lo que tenemos hoy es una clase política que está siendo altamente supervisada. El próximo gobierno va a ser altamente supervisado y auditado por la opinión pública. Y ese es un mensaje que los políticos seguramente han recibido, están recibiendo. Y cuando les toque gobernar a partir del 14 de enero de 2016, pues tendrán que modificar su conducta y dar una respuesta concreta a las aspiraciones de las amplias mayorías en Guatemala. Quiero preguntarle, embajador, y no puedo dejar de hacerlo, usted que conoció personalmente al expresidente Otto Pérez Molina por la situación que está pasando. Mientras en este momento ya se están contando votos para saber quién va a ser el nuevo presidente, pues el expresidente está detenido, está en una cárcel militar esperando bajo prisión provisional que sea juzgado, que se defina si es o no responsable de toda esta trama de corrupción. ¿Su percepción sobre esto cuál es? Bueno, vea, vuelvo y repito, si usted ve 19 semanas de protestas y manifestaciones de las amplias diferentes niveles sociales de la clase alta, la clase media, el sector urbano, el sector rural, hay un mensaje muy claro contra escándalos de corrupción que fueron siendo descubiertos por el Ministerio Público con la colaboración de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas. El mensaje es muy claro. Y independientemente de la inocencia o la culpabilidad de los señalados, la conducta colectiva en Guatemala en todo este tiempo ha sido ejemplar. Yo creo que podemos sacar mucho más rédito de los aspectos positivos de lo que muchos llaman una crisis, y yo me he insistido en llamar una primavera, que de los aspectos negativos o dolorosos que va dejando este proceso que algún día tenía que llegar en Guatemala. Vemos a lo ancho y a lo largo del hemisferio occidental, por fortuna, que en todos los países las personas están participando y están llevando un mensaje muy claro. Ya nadie tolera la corrupción. Y ese es un denominador común que nos une en América Latina. Sin duda, embajador, el gran triunfador es el pueblo guatemalteco, que con la presión en las calles logró la salida del presidente Otto Pérez Molina y que ayer participó con unos máximos históricos de participación en las elecciones presidenciales. Vamos a agradecer al embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorria, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN24. Muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!